Música Música Cerdei că nu se-alvaita vet, Cerdei că nu se-alvaita vet, O tuta mărtă când păr eu, Tuta mărtă când păr eu. Música Música N'estas un sorrere... Oh, 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 olamacilla Pierguna muy virguna Pierguna muy virguna Oestas la ripasque ahora Oestas la ripasque ahora Oescoina muy tiempense ahora O mais y jajno vengala María Mujá, que no me doa 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 Safe a ti me duro, le moj, ka chug in nësionve Du ti a talo, sënërmoj, kusma bien sote San a ti me lullé, moj, gajun mi mësionte I do t'ja falu, zembran moj, kush ma pijesonte San a ti me lullé, moj, gajun mi mësionte I do t'ja falu, zembran moj, kush ma pijesonte